¡Suscríbete al canal! ¡Es un león! Y se le cierra su boca y se le abre su boca Está muy padre Y se le baja su cabeza Pero vean, es un león Y me recuerda como ahorita que está al lado de la película del rey león Pues qué padre, ¿verdad? Me recuerda a eso Pero sí, está bien bonito Se le mueve su cola, sus patitas, su cabeza Está muy, muy bonito Eso sí, es este, un leoncito Y este que está precioso Vean, es un orangután Y está bien padre Y este igual, le puedes mover sus manitas, sus patitas Vean eso Se le puede levantar su cabeza Así No sé si así hagan, ¿verdad? Pero bueno Está bien padre Así es, este es un orangután Entonces sí, de animalitos Pues fueron los únicos que encontré Encontré esos dos El rey de la salva Y el chinguito Y el chinguito Con los personajes Compré por los niños De hecho la señora tenía un par de Playmobil en adulto Pero me trají a traer todos los niños Todos los niños que tenía, de hecho Y bueno, la primera es esta No sé de qué colecciones Sé que son de Playmobil, obviamente Pero lo que no sé es O sea, por ejemplo, de qué set son Si ustedes saben de qué set son Me pueden dejar saber en los comentarios Pero yo sinceramente no sé Este podría ser de Navidad A lo mejor porque vean Es como una angelita Y tiene sus alitas Y vean, le puedes bajar las alitas Le puedes subir las alitas Es así Trae como un vestidito Muy bonito Con una estrella En amarillo Su cabellito cortito En café Muy cute Está linda Está muy linda Gracias También encontré este Vean este Qué padrísimo está Este me recuerda como Justin Bieber En esa época En que se asaba sus gorras Y sus super botas Y zapatos y así Me recuerda mucho a él Pero vean Este trae Está vestido como de negro Trae como una chamarra Trae su sombrero Su gorrita Que se la puede quitar, de hecho Pero vean Me encantó este Se me hace como bien padre Les digo Este me recuerda mucho a Justin Bieber Creo que es muy Justin Este le voy a poner Justin Pero vean Está bien bonito Me encontré este Que vean Está bien lastimado Me caí de la moto Pues es que ¿Por qué andas en moto? Tú estás como que Para bicicleta No para moto a esa edad Vean Está Él traía así como que Su manita Traía esto para la mano Así como que Si se la lastimó Ahí está Su piernita También Su cabeza Vean Se la puede poner y quitar Eso es lo bueno Pero sí Se me hizo como bien chistoso Porque este es así como Que si estuviera todo lastimado Pobrecito Y anda pues todo de azul Con rojo Y pues Todo lastimado No niña Esta No estoy segura Si esta la tengo De hecho Le comenté a Junior Cuando llegué Le dije Mira los que compré Porque él no fue conmigo ese día Y le estaba diciendo Que Le digo No sé si esta la tengo Tengo que checar entre mis cosas Pero vean Está bien bonita Y no sé si ya la tengo O sea como que Quiero pensar que sí Pero no estoy segura Pero bueno Ella es rubia Traía esta blusita así De florecitas Súper linda Y no trae zapatos Vean anda descalza So cute Se me hizo muy bonita Traía unos churcitos Y así No sé si es esta Vean eso ¡Está genial! Este viene siendo Como viene buceando Un niño Con pelito Negro Trae sus salvavidas Vean el salvavidas Que mono Que súper cute Y bueno Trae su 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 traje de baño That is so cute Hace un respiro Oh my gosh I love this Se me hace tan 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 bonito Tan bonito Entonces bueno Y también encontré Ese que es todo Al contrario del otro El otro anda bien veraneado Ese anda muy de invierno Y vean Es esta niña Y está Con su bufanda Con su gorro Porque tiene mucho frío So cute Vean Trae su bufanda Trae sus botas Súper cute Me encanta esta Se me hicieron muy bonitas Porque todos Están vestidos Como muy diferentes Y ahora vamos Con mi favorita Les adelanto Que es mi favorita Y es esta Vean Es la primera Es la primera Que tengo Con pelo negro Y chongo Soy yo Soy yo Vean eso Está súper linda Y aparte está vestida De negro Usando verde Quienes son que me encanta El verde So sí Ella soy yo Definitivamente en Primovil Pero vean Me encantó Que trae todavía Su moñito Se le puede poner Se le puede quitar Y no se lo quiero quitar Porque se lo voy a perder Pero vamos a ponérselo de nuevo Pero sí Vean Trae su moñito Su chongo Su pelo negro Oh my gosh I love this one Trae sus zapatitos En verde Está preciosa Pero sí Esta cuando la vi Así como que Está genial La necesito en mi vida Y vean Trae una fresa Ahí en su Dice sweet Dice dulce Una fresa En su camisita Oh my gosh It's so cute Miren eso So cute So cute So cute So No sé ¿Cuál fue su favorito? Tenemos a Justin Les voy a dar las opciones Rapidito A Justin La niña vestida de invierno El niño averaneado El niño golpeado La angelita La niña rubia O yo Yo al revés No Definitivamente soy yo Porque vean Y yo Ups Definitivamente soy yo El juguete Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y pues Hasta la próxima Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?